El 7 de enero. En algunos espacios termina el 25, como viene siendo el del Centro Escolar Ninos Héroes de Chapultepec, que es netamente un mercado, por así decirlo, de productos de temporada. Nacimientos, figuras, nochebuena, árboles, todo lo que lleva esta temporada. Directora, a mí no me queda claro todavía. En el Centro Histórico se iban a quitar a los ambulantes que no están vendiendo artículos navideños, como electrónicos, ropa, calzado, juguetes, alimentos, o los van a dejar, o solo los van a reubicar. Se está ordenando. Hay un ordenamiento. O sea, sí los van a dejar. Hay algunos productos, como los que mencionó usted, que si los productos eléctricos están restringidos por Cabildo, no los estamos permitiendo. Habrán algunos otros, por ejemplo, están sacando los figurines estos iluminados, que algunos son de temporada, otros no, pero se les permite que comercien ese tipo de mercancía. Y, por ejemplo, la ropa, el calzado. Hay algunos de los que venden ropa que es artesanal. Han visto ustedes, tenemos algunas personas étnicas que tienen algún tipo de mercancía. Ahorita lo que tenemos más presencia es de bufandas, gorritos, que es un tema también de temporada, en el que ahorita es en el que están modificando muchos comerciantes su venta. Bueno, le pregunto esto porque yo he hecho recorridos y en realidad no venden eso. O sea, sí hay algunos puestos que tienen algunos artículos navideños, pero la mayoría son ropa de paca, bolsas. ¿Esos qué va a suceder? Bueno, ropa de paca no tenemos dentro de las 5 de mayo. Sí tenemos alguna ropa de lo que viene siendo alusiva de moda y otro tipo de productos que se ha vendido y lo que estamos tratando de hacer ahorita nosotros es el ordenamiento. Ok.